Empezamos con pectorales, cogiendo un balón, si tenéis un balón y si no imagináislo como el mío, tenéis que hacer presión hacia el centro, presionar fuertemente y soltar. Repetir, presionar y soltar. Siguiente ejercicio, tríceps con balón. Con el balón, cogido entre las manos, tiramos hacia atrás, lo llevamos atrás, subimos y bajamos. Subimos, bajamos. Tríceps con mancuerna o con cualquier peso que tengáis. Atrás, arriba y estiramos. Siempre el ejercicio es este, vigilando, no llevar los codos hacia delante, así. Siguiente, bíceps. ¿Vale? Brazos pegados al cuerpo, no sueltos. Brazos pegados al cuerpo. Y ahí, bíceps. Siguiente. Levantamos hasta la altura de los hombros. Y volvemos a bajar. Levantamos y bajamos. Siguiente ejercicio, elevación de hombros. Siguiente ejercicio, elevación de hombros. Abdominales. Un poquito de abdominales. Abdominales en silla, ponen en la hoja. Nos cogemos de la silla, con las piernas juntas, apretando el vientre, levantamos y bajamos. Abdominales, oblicuos o laterales. Podemos llevar el codo a la rodilla. O si queremos, podemos ir a los lados. Estamos trabajando los abdominales oblicuos. Hasta ahí. Hasta ahí. Blin.